Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender algunas expresiones que utilizan la palabra AS. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! As always, que significa como siempre. Utilizamos esta expresión para indicar que algo siempre sucede de la misma manera. Por ejemplo, today, as always, she was early for work. Hoy, como siempre, ha llegado pronto al trabajo. As if, que significa como si. Esta expresión se utiliza para describir una situación hipotética o irreal. Por ejemplo, he talks as if he knows everything. Él habla como si lo supiera todo. As soon as, que significa tan pronto como. Esta expresión se emplea para indicar que algo sucederá inmediatamente después de que ocurra otra cosa. Por ejemplo, I'll call you as soon as arrive. Te llamaré tan pronto como llegue. As much as, tanto como. Se utiliza para comparar cantidades o grados. Por ejemplo, she loves ice cream as much as I do. A ella le encanta el helado tanto como a mí. As well as, que aunque se puede traducir igualmente como tanto como, no lo usaremos en oraciones comparativas, sino que lo usaremos para incluir algo adicional o en conjunto con otra cosa. Por ejemplo, Matt enjoys swimming as well as hiking. A Matt le gusta tanto nadar como hacer senderismo. As well, cuando le quitamos el as final, pasa a significar también. Por ejemplo, she plays the piano and sings as well. Ella toca el piano y canta también. As long as, siempre y cuando. Esta combinación se usa para establecer una condición que debe cumplirse para que algo suceda. Por ejemplo, you can play outside as long as you finish your homework first. Puedes jugar afuera siempre y cuando termines tu tarea primero. As far as, que significa hasta dónde. Esta expresión se utiliza para indicar el límite o alcance de algo. Por ejemplo, the road goes as far as the eye can see. El camino llega hasta donde alcanza la vista. Y esto ha sido todo. Estas son solo algunas expresiones con as, pero hay muchísimas más. Si quieres conocer más, puedes pedírmelo a través de mi mail o en mis redes sociales. No os olvidéis de darle a like y suscribiros a mi canal. Con ese pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que lleguen más estudiantes de inglés como vosotros. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.